Datos del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que en el primer trimestre de 2018 se registraron 420 homicidios dolosos en Oaxaca, manteniendo un promedio de 4 cada día. Creo que la situación de inseguridad en Oaxaca está creciendo un poco más. Normalmente era una ciudad muy tranquila que podías caminar hasta altas horas de la noche, 11, 12, 1 de la mañana y no pasaba nada. Y recientemente se ha visto que se ha incrementado, incluso el robo a peatones y en las colonias ya ni se diga, de pronto se ha visto que ha crecido un poquito más. Digamos que hay mucha inseguridad, demasiada inseguridad en las personas que ahora sí no podemos andar libremente. Y la verdad necesitamos ahora sí que haya demasiada seguridad, tanto como para las mujeres como para los jóvenes. con la gente de la tercera edad. Sí, porque digamos, a veces uno no lo sabe, pero digamos, váyanse a meter aquí a volcanes, vayan aquí por la colonia Eladio, váyanse por Cinco Señores, o así por la Alemán. Digamos, son lugares donde sí, la gente no lo dice. Ante tales estadísticas, la ciudadanía oaxaqueña consideró que algunos de los grupos de la delincuencia organizada o cárteles que operan en México ya han entrado a Oaxaca. Y eso se refleja en el aumento de homicidios y los altos niveles de inseguridad que hay en la entidad. Señalaron que los asesinatos registrados en el Estado son cada vez más violentos, al estilo de los cometidos por los miembros del crimen organizado de Guerrero y Veracruz. Mencionabas en redes sociales, se abordó muchísimo ese tema donde el desmembramiento de esta persona pues da indicadores de que el crimen organizado está incrementándose en Oaxaca. Que los jóvenes o las personas están metiéndose en ese tipo de situaciones por el desempleo. Si no tienen recursos de dónde mantenerse, pues creo que la puerta fácil para muchos de ellos es el crimen organizado. Independientemente de que sea en ese aspecto o también venta de estupefacientes. Entendemos que ya entro los cárteles y eso hace más la inseguridad aquí en Oaxaca. Lo que sucede es que es pleito de áreas de territorio. Entonces es otra situación y eso genera más inseguridad y sobre todo violencia. Sin embargo, el titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, ha negado en varias ocasiones que algún cártel tenga presencia en la entidad. Argumentando que son solo grupos delincuenciales que se disputan plazas para distribuir drogas. Esta declaración es una mentira, señalaron los oaxaqueños. Mencionaron que las autoridades no dicen la verdad para no infundir miedo entre la población. Sin embargo, dijeron es un secreto a voces que no se puede ocultar, pues son los ciudadanos con sus experiencias diarias que corroboran esta percepción. Es que la ciudadanía es otra perspectiva, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo la realidad que hay, ¿no? Y efectivamente la inseguridad está fuerte, ¿no? En ese sentido. Y además secuestros, o sea, se están dando, ¿no? Y es lo que no se quiere decir. Claro que ya están, por supuesto. Nada más que eso es lo que no quieren decir el gobierno, ¿no? Sí, sí han habido muchos casos, pero digamos, nosotros lo sabemos por medio de las redes sociales. Y muchos oaxaqueños no lo dicen, pues, ¿por qué? Porque tienen miedo a que se sepa. O sea, están disputando los lugares. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez. ¡Gracias!